Le estaba diciendo a Rocío que a ella le hace falta un novio Es que, no, es que no estoy amargada O sea, literalmente, nada que... Ah, pero es que eso se deriva de una historia muy graciosa que no he contado No sé si, no sé si contarlo Pues cuéntalo, no tiene nada de malo Voy a caer acá Les voy a resumir, Chad Calle aquí, Rocío No, me están matando desde arriba Calle aquí, Rocío Aquí, 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 ¿a dónde estoy? Estoy cayendo No, Nefa, alguien cayó arriba de ti Tengo una escopeta que le cae al muy puta Ah, bueno Mate a uno Bueno, ya que estamos... No, ya que estamos en COD Vamos a tomarlo como tiempo de plática Así es Bueno, Chad Para que entren en contexto Hagan de cuenta que yo Mis solicitudes de Insta Usualmente de que las checo, las leo y así de que veo De que cae a tanto tiempo Para ver qué onda ¿Tú das? No No, no puedo Y bueno O sea, no es algo que hagan todos los días Porque pues a veces me tomo el tiempo Ok, digo de que ok, hace rato no los reviso y así Para no hacerles largo el cuento Esperen Muchas gracias, Marco Por aprovechar A ver que sí lo va a hacer largo el cuento No, van a hacer más largo el cuento El punto es que el otro día Me estoy checando O sea, estoy checando yo Y da la mera casualidad De que justamente veo una solicitud de Un muchacho Con el cual O sea, como por el 2015 2016, no me acuerdo De que me acuerdo que Como que estábamos quedando y así Pero pues al final no terminó en nada Y o sea, no terminamos mal ni nada Pero pues yo ya no le hablé jamás en la vida Ajá El punto Es que veo una solicitud de mensaje de él Y justamente yo había hablado con las amigas De que Me da risa que Gente con la que ya ni siquiera hablen la vida O que íbamos en la prepa juntos Por ejemplo Y de que ni nos llevábamos Así que tú digas de que Uy, los amigos De que he visto que últimamente Como que me siguen en mi insta De RocioDTA Y me contestan historias Como si parábamos de que huyn los amigazos Ay, ay, ay Exacto Y bueno El punto es que pues Veo una solicitud de este vato Y me Me quedé que Uy, de la casa No Lo maqué La verga ese güey No paraba de disparar Sí Fue con odio esa madre Bueno El punto Es que veo la solicitud de esta persona Con la cual quede en ese entonces Y que no quedó nada Y pues me llamó la atención Y de que ya abro la solicitud Y es de que A ver No me acuerdo el mensaje A ver Para ver el mensaje exacto Déjenla, chicos Se lo mandé a Víctor Me pone Me respondió La historia que subí De cuando subí foto Y que puse nuevo post Y me pone Dile al Mariana Que sí Me mandó un saludo Soy su fan Ese Bien, güey Ni siquiera un Ey, Rocío ¿Cómo has estado? No, nada No O sea Es que sabes Que es lo peor Que en la vida Hemos hablado Desde entonces No, mames O sea Nunca, nunca Y aparte De que me llega eso O sea De que pues ya que lo cheque Ey, gané ¿De dónde caigo? Ahí, con el F Venga, el F Ok No puedo revivir Pícame, pícame Ahí está la tienda Y aparte de que me llega eso O sea No, f*** Sí, es ellos Atrás, atrás Con Rocío Ahí Está arriba de la torre Y aparte de que me llega eso No, atrás No, pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tira, tira El clúster ahí con ustedes Quédate acá, Rocío Ajá Ay, bueno Les digo Aparte de que Pues veo eso Literalmente lo vi Hace unos días No te somes No, no Más quería ver arriba Y como voy a ver A una amiga El sábado De que me dio curiosidad Porque Con esas mismas amigas Que estaba hablando Y que les enseñé eso Pues me acordé De la prepa Y todo eso Y quería ver Si tenía De que mis recuerdos Ya en que Como en insta Que te da tus recuerdos De historias Si quieres vete a esta Amor Acá enfrente Que te da tus recuerdos De historias Quería checar Mis recuerdos De snapchat Porque en la prepa Yo usaba snapchat Que pues me metí Como yo no uso snapchat O sea Uy, atrás De atrás Esta arma es una mierda Es una mierda Este güey Este güey Este güey ¿Eres gulag? No, aparte No me podía dar No, no me daba No es como que me hubiera Querido Ah, no Si tienes Dejar sufrir Ah, y bueno El punto es de que Pues me meto a snapchat Porque quería checarlo De los recuerdos De las fotos Dejen que ganen Buena Y me sale Como hace mucho No checo ni nada Pues me sale de que No, pues Su última conversión Hace un año Y la madre O de que no Hace 20 años Pero me sale hasta arriba La conversación con él Y me sale Como que no la he abierto Y yo ¿What? O sea Y voy viendo Que salí Que le tomó screenshot Hace unos días Oh La verga Y o sea Literalmente dice Hace dos semanas Screenshot Y o sea Y me meto en la conversación Y literalmente son como Cuatro mensajes De que literal Creo que son posts Como antes Bueno, no se siga eso En snapchat De que había como canales Que ponían historias De noticias así O de que test Y así Eran como cuatro Que él guardó O sea Que ni siquiera yo guardé En la conversación O sea Literalmente Toda la conversación Es de eso De hace unos años Y o sea Y o sea Le tomó screenshot O sea O sea Si tú ves eso Y luego ves lo del último mensaje Que te hace creer Pues el vato De haber tomado foto Como para que digan De que Miren Yo le hablaba O me recordaba Los comentarios De TikTok De que Yo le tiraba el pedo Pero Ney O sea No sé Ah Te imaginas Que hueva Que perra hueva Literalmente Lo sentí Como una forma De comprobar Que Se llevó Estaba viendo si ya se había borrado Algo del video Literalmente Sentí que fue una forma Como de que Tomó screenshot Para enseñarle A sus amigos De que Hey miren Yo me hablaba con ella O de que Algo así Y pues Ay El helicóptero Pero Me dio risa Más que nada O sea Oh Oh Te mataron Sí No vengas aquí No vengas aquí Voy ahí Voy ahí No No Qué mala nada Es bien rara La gente de los pueblos Ay Cállate Que tú el otro día Dijiste que Aguas calientes Se puede ir aquí todavía Al Lord Out Bueno Y quemó el bar Pero sí Me matan Cuánto que me matan No te matan Viene Viene borde Viene borde Me voy a morir Ay hijo de puta Ay Hijo de puta Mátalo 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 Se murió 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 ¿Cómo fue esto? Qué malo sos Boludo Ay me ardió el ojo Rocío Rocío Con quiénes te has juntado ¿De qué? No sé por qué Siento que Te escuchas como Como que acentúas Más de que Ah No sé cómo decirlo Pero dije Ay me dolió el ojo Antes de Todo el rato Que estuviste hablando O sea No 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 sé No O sea que se te haya pegado La forma de hablar Pues Pues nadie nuevo Ay ya me hiciste dudar Cómo estoy hablando A ver ¿Qué pasó al final? Ya no entendí ¿Qué pasó? Ay Víctor Ya terminé Bueno El punto es que les digo Que es O sea Ya Que vi Snapchat Y veo que tomó Screenshot De la conversión Hace dos semanas Y que en la conversión Literalmente O sea Son cuatro mensajes De que Yo le mandé Como cuatro posts De algo de Es que antes En Antes en Snapchat Que podías Como que mandar De que De los que subían De revistas Y esa madre pues Ya Literalmente Ahorita lo estoy viendo Y son como que Nada más esas cosas Pero En la conversación Con él Solamente están guardadas Esas porque Él los guardó En ese entonces Literalmente Me sale de que En 2015 La madre Y así Y así la vida Y pues ya O sea Terminó en que Les digo que Sentí que fue Como En sentido de Como Como enseñarlo Y decir de que No pues yo Le hablaba a ella O de que Ella y yo Hablábamos Y así Después de ver La respuesta De Insta Pues eso Me da a entender Y pues de eso Se deriva El comentario De Víctor Ah que sí Que le hablaras Que ya necesitas Novia Me dijo Me dijo Háblale Dile que estás Soltera Y yo ¿Por? O sea Yo como ¿Por qué? Y me dice Que sí Para que ya tengas Novia Y se te quite La amarga Y yo Disculpa O sea ¿Qué me estás Queriendo decir? No No es que O sea Te lo dije Ven que tú Muerte Yeeey ¿Dónde quedó? Ay Pero no 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 gracias Ella se arrebató Bata 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 Se menea Eh No